El wyffero parece un cañero de los romanos De la romana Buen machete Vamos para el kunsucu, vamos para el kunsucu Para el kunsucu, que no guineukuea ya Ay que quien déjalo a ese Velo ahi 120 menos el de arriba Ay si déjalo a que punta, déjalo a que punta que le voy a dar un solo, velo ahii, velo ahii, velo ahii, buenisima, vamos de mas, esta casado, en la casa arriba, en la casa arriba, en la casa arriba, me lo voy a ver conectado no lo vuelo, me vete un par, me invita, me invita, me invita lo que es, se lo invita ahí, el muro de diablo, serio me iba de 20, me lo he, me lo hay tumbado, esta dado este un tiro, Tengo un tiro, el azulito ese. Pero el cuerpo que me mató atrás de ti, hermano. ¿De dónde es que estamos hablando, muchachos? No puede ir, pues. No sé. ¿Dónde? Ok, ya. ¿Quién está vivo? Subió, 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 subió. Vamos a ver que ahí va, paro. Arriba, ahí ustedes están. No lo hay. Ven. Ya se va a cortar, ¿y qué? Ese tigre no muere. Ahí, ya, matenlo, matenlo. Esos perros así se matan ahí. Tiene gente, viene más gente, viene más gente. Espérate, espérate, espérate. Tú y yo, Blonde. Buena **** para que se lo mamen, hay Blonde ahí. Tú eres loco. ¿Cuánto? Ey, ¿por dónde? Bébete la jugolita esa, hermano. Bébete. 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 Bébete.